Música Estamos aquí en la Brea San Antonio a 800 metros de altura y subimos a 1800. Donde se encuentra el barniz natural se gasta tres horas. Siempre el camino es algo dificultoso, hay bastante monte. Ahí está la otra planta de barniz. Las yemas, primero son color como cristalinas, como cafecitas. Una pepa redonda se va volviendo. De ahí vuelve a un cacho ya, como un cacho. Ahí es donde es la época de recolección, que no se hace daño a la planta. Mi familia, digamos, la tradición de ellos inició aquí en el Mocoa de los indígenas que habían que recolectaban. Ellos entraron por el camino viejo en esa época. Ellos dejaron enseñando que en pasto habían artesanos y hijas vecinas. Este oficio en mi familia viene desde 1750 por medio de mi bisabuelo. Él había empezado este trabajo y transmitido necesariamente a mi abuelo, a mi padre y a mi padre a mi persona. El 16 de diciembre de 1955 falleció mi padre. Al fallecer él, yo necesariamente motivado por el trabajo que ya estaba desarrollando. Y yo me interesé en conocer el árbol que producía esta resina. Y me aventuré a ir hasta el Putumayo sin conocer esa región por allá. Eso fue un regocijo, un gozo para mí, conocer el árbol. Francamente da pena sacarlas de ahí porque son muy hermosas. Esta materia prima la trajeron aquí a pasto los españoles en la época de la conquista. La indicaron a los artesanos principalmente que trabajaban la madera. Manifestándoles que los indígenas allá hacían una impermeabilización de objetos utilitarios y después de eso vieron que la aplicación que se podía hacer, ellos podían desarrollarlos acá en hacer decoraciones en artículos principalmente de madera. Las dos personas en una forma sincronizada. Ojalá se la pudiera seguir manteniendo porque es un patrimonio nuestro. Inclusive ahorita está catalogada como una artesanía única en el mundo y que necesariamente solamente se trabaja acá en pasto. Desde que yo aprendí con mi padre, ellos trabajaban mucho en base a la flora, la fauna y los precolombinos, como son momias que se encontraban en las vasijas principalmente que encontraban los huaqueros en ese tiempo. Música 72 años y ya voy para 53 años de trabajar esta artesanía del barniz de pasto. Las decoraciones que uno hace, digamos, ya las interpreta a uno que le salen a uno, por decir, la creación. Una pieza lleva un proceso, diga usted, primero, onde lebanista. La madera tiene que ser, digamos, muy adecuada. Y luego ya viene la decoración de esta pieza. Su barniz de pasto, digamos, lleva ese nombre porque lo trabajamos aquí en la ciudad de Pasto. Mopa Mopa es un nombre indígena que es de las tribus de allá del Putumayo. Es el sustento de la vida. A uno lo abrazan, lo miman, siente una sensación. Eso me merezco. Bueno, dice uno, es el sacrificio que uno siente, digamos, esa satisfacción que lo demuestra a través de la decoración. El conocimiento que se tiene del trabajo del Mopa Mopa, más o menos tiene 10 siglos de existencia. Y la técnica se ha ido perfeccionando desde esos tiempos. Inicialmente, la resina del Mopa Mopa se la utilizaba como un medio utilitario, porque era con el que se impermeabilizaban las vasijas. También se pegaban las puntas de los arpones, las maracas. O sea, era como el pegadín de aquel entonces. El Mopa Mopa, la técnica, era de tradición, de familias. Era difícil que una persona que no sea de una familia que sepa de este trabajo, sea artesano. Pero eso fue bueno porque uno, uno en esa experimentación, saca sus propias conclusiones, saca sus propios aprendizajes. Y eso es lo que lo lleva a hacer el cambio. Dios creó una planta para los pastuzos, para que expresen todo su ingenio. Ahí es donde comienza ese juego de magia, ¿no? En donde el artesano comienza a explorar su creatividad y la planta nos da ese medio para que nosotros explotemos esa creatividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.